Ese es el sindicato, ese es el SUTPA, esa es la juventud que hoy vino acá y viene a reclamar su lanzamiento este 10 de mayo. Luego de casi 17 años de fundado del sindicato, hoy formalmente estamos lanzando la juventud sindical del SUTPA. Vamos compañeros, que llegan nuestros dirigentes, que están subiendo al escenario nuestros dirigentes, nos ponemos de pie por supuesto, vamos a cantar que sea con las banderas en alto, está subiendo Facundo Moyano, Florencia Cañabate, Hugo Moyano, nuestros dirigentes, nuestros representantes. Por quienes tenemos que dar lucha día a día, ya que son ellos quienes están constantemente defendiendo los derechos de los trabajadores. Esto es el sindicato de peajes, este es el acto, esta es la juventud. Este es el reconocimiento a los dirigentes. Levanten las manos todos los soldados de Moyano. Compañeros. Compañeros. Como dice esta canción, esta emblema del sindicato de peajes. Compañeros. 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 Esto es un recibimiento para nuestros dirigentes. Esto es lo que nosotros tenemos que demostrar día a día. No solo en nuestros puestos de trabajo, sino en todos lados. Defender nuestros derechos siempre a través. Compañeros, compañeras, a los muchachos de la banda también, les pedimos ahora sí un poquito de silencio para formalizar y dar el acto, muchachos. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos, Zutpa! ¡Claro que sí! 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 ¡Claro que no! ¡No se bajan las banderas! ¡Claro que sí! ¡Compañeros! Les vamos a pedir, muchachos, si hacemos silencio así podemos darle el formal comienzo a este acto para lo cual los voy a invitar a todos y a todas a ponernos de pie y a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Sincronización Andrea Oroz 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 invitamos a tomar la palabra a nuestra Secretaria General, Florencia Cañabaté. Hola, ahí estamos. Me escuchan todos, todas. Realmente, qué alegría. Qué alegría estar hoy acá con todos ustedes. Verlos y verlas, me dice a las claras que estamos haciendo las cosas bien. Darles la bienvenida, bienvenida militancia. Acá estamos el Zutpa, los jóvenes del Zutpa. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros del Sindicato del Plástico, Juan Carlos, que hoy nos está acompañando, Alberto, que no nos puede acompañar porque está discutiendo paritarias, algo tan importante para todos y todas los compañeros del Plástico, y agradecer a los dirigentes sindicales y políticos que hoy nos acompañan. Realmente lo veo a Hugo, a Facundo. Veía el video y vuelvo al 2010. Y veo a tantos compañeros y compañeras que militábamos en aquel momento y que hoy seguimos militando, y verlos y vernos que hoy tenemos la responsabilidad de conducción de nuestras organizaciones me llena de orgullo, realmente. Pero hoy estamos acá, en el 2023, relanzando la juventud sindical del Zutpa, el sindicato único de trabajadores de peajes y afines. Y siempre les digo a todos, a todas, que las mujeres no estamos para la foto, que las mujeres no estamos para cumplir con un cupo, que las mujeres no estamos para llenar las estadísticas. ¿Por qué? Porque somos parte del mundo laboral. Entonces nuestra mirada y nuestra voz tiene que ser tenida en cuenta en cualquier ámbito. Y hoy les hablo a ustedes, jóvenes trabajadores, no son una estadística. No pueden ser futuro si no son presentes de nuestro país. Un presente difícil, sin lugar a dudas. Precarización laboral, trabajo en negro, informalidad. Trabajadores en blanco que no llegan a cubrir la canasta básica porque están por debajo de la línea de la pobreza. No llegan a fin de mes. La estamos pasando mal. Y más allá de este contexto y de que pienso que cuando se dan estas crisis en nuestro país, somos los trabajadores los que pagamos las consecuencias de las políticas desacertadas, soy una convencida de que somos los trabajadores los que no perdemos la esperanza. Porque sabemos que podemos vivir mejor. Porque creemos que podemos vivir mejor. Nos merecemos vivir mejor. No queremos que nos digan cómo tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque no somos conformistas. Nosotros somos lucha. Lo decimos siempre. Esa lucha que se dio a lo largo de la historia y la dieron tantas compañeras y compañeros como los que vimos en el video. Y tantos otros y tantas otras que no conocemos. Y que hoy seguimos dando nosotros para defender nuestros derechos. Y la seguimos profundizando para conseguir y lograr que más trabajadores tengan derechos. Realmente tenemos una doctrina hermosa que podría dar solución a los problemas de nuestra época y tres banderas irrenunciables. Es por eso que les pido a cada uno y a cada una que se preparen, se involucren, hagan fuerte al sindicato comprometiéndose, militando, porque lo que viene nos necesita todos juntos, indistintamente, grandes, jóvenes, hombres, mujeres. Y es así como nos tiene que encontrar. Y sin miedo, porque el general decía, palabras más, palabras menos, que él o la que quiera conducir con éxito tiene que exponerse. Quien quiera éxitos mediocres, que no se exponga nunca. Y el que no se quiere equivocar, que nunca haga nada. Y realmente ese último concepto no está en nuestro vocabulario. Nosotros somos hechos. Soy el ejemplo cabal de que somos hechos. En mi mandato o en mi paso como delegada, en cinco oportunidades, aprendí a querer y a fortalecer a nuestra organización, a nuestro sindicato, desde el lugar que me tocaba ocupar. Y hoy, con orgullo, soy la Secretaria General del SUTPA. Y tanto hablamos, ¿no? Y hoy me acompaña a mí y a nosotros una comisión directiva, en su mayoría integrada por mujeres. Y tenemos compañeras en la actividad de las distintas autopistas que realizan tareas que históricamente fueron masculinizadas. Compañeras en los obradores, en seguridad vial, en mantenimiento eléctrico. ¿Y por qué pasa esto? Porque somos resilientes. Porque nos adaptamos a los cambios, porque laburamos todos los días de cara a ustedes, nuestros afiliados. Pero sabemos que esta lucha no es suficiente, porque no es suficiente tener acomodado o acomodada, disculpen, una actividad. No es suficiente tener en orden un sector de la economía, porque los problemas del país no se resuelven con una paritaria. Es por eso que nos involucramos en política. Es por eso que muchos y muchas de ustedes participan en organizaciones sociales de sus barrios. porque sabemos que necesitamos respuestas urgentes y tenemos que ser parte de estas respuestas. Eva decía en algún discurso que escuché, donde hay un trabajador hay una nación. Y vaya si tenía razón. Es así, compañero. Es así, compañeras. Donde hay un trabajador, hay una nación. Por eso es que nosotros, ustedes, los jóvenes, tienen que exigir ser parte de las decisiones que involucran al país, de las decisiones que nos involucran a todos. Porque es fácil ser espectador y criticar nada más. Pero nosotros no somos así. Nosotros somos propositivos. Discutimos con todas las empresas la transformación de nuestra actividad. Porque sí, nuestra actividad está cambiando. Pero porque está cambiando el mundo laboral en su totalidad. Entonces, compañeros, compañeras, para no ser extensa e ir cerrando, les digo, seamos protagonistas. Seamos protagonistas en este contexto que nos toca vivir y seamos protagonistas para los desafíos que vienen. Porque como les dije recién, el mundo laboral está cambiando. Las nuevas tecnologías, el avance de la inteligencia artificial, la tan mentada revolución 4.0, nos da una oportunidad histórica de debatir qué tipo de país queremos, cuál es el modelo laboral al que aspiramos. Pero estar abiertos a ese debate depende de cada uno y de cada una de nosotros. Enfrentemos el desafío, compañeros, en vez de desear no tenerlo enfrente. Muchas gracias. Invitamos ahora a que haga uso de la palabra a Marcos Costés, secretario gremial del Sindicato Único de Trabajadores de Veajes y Afines. Hola, 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 ahí está. Bueno, la verdad, muy contentos agradecerles a los que vinieron de muy lejos, gente de todas las provincias, gente del interior de la provincia de Buenos Aires, los compañeros de los cuatro accesos. La verdad, es muy difícil hablar ante esta historia que tenemos, en este caso, en nuestra espalda, al lado nuestro, y es muy difícil no emocionarse a la hora de ver el video que no solamente habla de la historia que nos han dejado, gracias a Dios, un montón de compañeros que han luchado por la resistencia de este movimiento, sino que también es muy difícil no emocionarse cuando veíamos las imágenes de aquel 2010 en el Luna Park, donde gran parte de nosotros, algunos con recién cumplidos 19, 20 años, empezábamos a entender un poco de qué se trataba esta lucha. Hoy, una década adelante, nos toca estar parados acá nuevamente para mantener viva la llama de un movimiento que ha cambiado la historia de nuestro pueblo, mediante la lucha incesante de un grupo de militantes que mediante la conciencia colectiva, mediante la búsqueda de esa movilidad social ascendente que tanto hablamos y en el marco de una patria libre, justa y soberana, han podido hacer efectiva la doctrina del general Juan Domingo Perón. Esto quiere decir que esto que hablamos y que tanto tratamos de pregonar en las distintas asambleas de trabajo, en las distintas asambleas políticas, puede suceder, se puede hacer efectivo, como bien lo dice la marcha peronista. Y es nuestra responsabilidad, como jóvenes peronistas, mantener viva la llama de ese legado histórico. Por eso, compañeros, lamentablemente, ante esta situación, creo que llegó la hora de salir de ese largo letargo y decirles a algunos dirigentes políticos, algunos del oficialismo, otros de la oposición, que el pueblo está cansado, que necesitamos respuestas, que a veces pareciera que la prioridad de nuestros gobernantes pasa por una disputa electoral y olvidamos las necesidades imperiosas que sufren los argentinos en los distintos puntos del país. Simplemente, a modo de crítica constructiva, para muchos compañeros y otros que no lo son, que tienen la lapicera y la oportunidad de tomar decisiones, que entiendan que a medida de que quedan postergadas las necesidades de nuestro pueblo, aún quedan más deslegitimadas las instituciones de nuestro pueblo. Y es el peor error que podemos cometer, porque después, muchos nos sorprendemos cuando aparece un personaje con ideas descabelladas, con ideas anacrónicas, fuera de tiempo, captando el voto de alguno de los jóvenes de nuestra sociedad, utilizando como recurso el odio despotricando hacia toda la clase política. Pero, ¿qué pretendemos, compañeros? ¿Qué pretendemos de un montón de pibes y pibas que desde que tienen uso de razón, fueron traicionados por un sistema que los deja sumergidos y sin conducción en las tristes consecuencias de una grieta sin sentido? ¿Qué podemos pretender de esos compañeros? Pero nosotros, a diferencia de esos compañeros, como jóvenes peronistas, sindicalmente organizados, debemos seguir manteniendo en alto la verdadera concepción de la política, como herramienta de transformación para discutir y lograr el país que queremos. Así como con nuestra organización, Puertas para Adentro, pudimos lograr la justicia, la movilidad social ascendente, de la que tanto hablamos, y la dignidad de nuestros compañeros de actividad. Una vez realizada esta obra, después de 16 años, tenemos que estar dispuestos a ayudar a los compañeros, fuera de nuestra actividad, en los distintos puestos de trabajo que hacen a nuestra patria. Por eso, compañeros, voy a citar una de las 20 verdades del peronismo, porque hay algo que vengo pensando este último tiempo, y que para tener la salida conceptual, para luego tener la salida práctica, tenemos que volver al peronismo. Y una de esas 20 verdades decía que un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma, por eso el peronismo tiene su doctrina política, su doctrina social y su doctrina económica, que no es otra que el justicialismo. Y esa es la bandera que tenemos que defender. Estamos cansados de que se importen y se adopten ideologías, ya sean de derecha o de izquierda, que no han hecho otra cosa que llevarnos al rotundo fracaso. Por eso tenemos que volver con esta juventud sindical a fomentar la discusión de la unidad de concepción sobre los pilares que mantiene esta doctrina para sacar adelante el país. Para sintetizar y orgullosamente de tener a los compañeros a los cuales les vamos a dar la palabra, lo último que les quiero decir, frente a estos cambios bruscos que estamos viviendo, seguramente acelerados después de una pandemia que nos afectó a todos, ya sea en lo social, en lo político, en lo económico y sobre todas las cosas en lo tecnológico, como por ejemplo con el cambio de paradigma laboral que estamos atravesando nosotros, que gracias a Dios con nuestra representación, con nuestra dirigencia, hemos podido sacar adelante y no hay duda que vamos a seguir sacando adelante. Creo que es el momento de entender que esta situación la van a pasar el resto de los compañeros de Nación. Por eso voy a seguir instando a todos los compañeros a entender que tenemos una hermosa doctrina, con valores inamovibles que todos conocemos, que son la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, pero cuando nos vienen a decir que es algo anticuado, que quedó en el tiempo, ¿saben lo que les contestamos nosotros, compañeros? Que justamente es el desafío que tenemos adelante los jóvenes, saber allornar a estos tiempos que corren, el recambio de esa doctrina, sin que esos valores inamovibles sean tocados. Con la fuerza de la juventud, con la experiencia, el conocimiento y el aporte de los más grandes, nuestro movimiento va a estar asegurado. Porque créanme que no es solo un speech cuando decimos que la organización vence el tiempo. Y eso nada más ni nada menos, compañeros, es el trasvasamiento generacional del que hablaba nuestro general Juan Domingo Perón. Para cerrar, compañeros, agradecerles a todos los compañeros que se acercaron, es un orgullo para mí en lo personal, si me permiten ser autorreferente, de haber salido de una cabina de peaje y poder estar hoy acá hablando con todos mis compañeros de actividad y tratando de tocar ese gen que sé que tenemos todos para sacar esta situación adelante. Respetemos esa bandera del compañero Rucci, del compañero Ubaldini, del compañero Hugo que tenemos acá adelante. No bajemos los brazos y vamos hasta la victoria, compañeros. ¡Aplausos! Invitamos ahora a brindar unas palabras a todos al secretario de la Juventud del Sindicato de Camioneros, Jerónimo Moyano. ¡Aplausos! Bueno, compañeros, compañeras, primero que nada agradecerles a Florencia, a Facu y a Marcos por dejarme participar a mí y a mis compañeros de la Juventud Sindical de Camioneros en este acto que es muy importante no solamente para su organización sindical, sino también para todo el movimiento obrero en su conjunto. Pero principalmente, compañeros, agradecerles a ustedes porque ustedes con su militancia y con su acompañamiento a las organizaciones sindicales son los que hacen posible que se realice esta clase de actos tan importante. En mi carácter de secretario de la Juventud de Camioneros simplemente, humildemente y de todo corazón decirles que yo y mis compañeros estamos a completa disposición de ustedes y de todos los compañeros y compañeras que quieran seguir sumándose y participando y militando en la juventud. Quiero hacer un breve repaso por la historia reciente, compañeros. El compañero Facundo Moyano previo a su paso en la política comenzó militando junto a muchos otros compañeros de otras organizaciones sindicales que hoy son dirigentes y algunos son secretarios generales en sus respectivos gremios y lograron conformar esa gran juventud sindical allá por el año 2009, 2010 y 2011 que quedará en la historia porque fue en una época en la que el país se venía recuperando de los años más oscuros después del regreso de la democracia y se lograron reivindicar muchos derechos para los trabajadores y las trabajadoras en un contexto internacional favorable y en un contexto que teníamos al compañero Hugo Moyano al frente de la CGT conduciendo a los trabajadores y fue una época en la que los trabajadores pudieron tener el poder adquisitivo superarle a una inflación que en ese momento no era la que tenemos hoy pero esa reivindicación, compañeros esa reivindicación de derechos se dio porque históricamente los que siempre se pusieron al frente de los reclamos del pueblo y de los trabajadores fueron justamente las organizaciones sindicales por eso el primero de mayo de 1974 el general Juan Domingo Perón justamente reivindicó que las organizaciones sindicales durante los años de resistencia fueron las que se mantuvieron organizadas e inconmovibles en la lucha para el retorno del general Perón por eso el 27 de abril de 1979 la primera huelga contra la dictadura militar la dio el compañero Saúl Ubaldini con el grupo de los 25 de aquellos 25 que en esa época se opusieron a la dictadura militar y dijeron basta y salieron a la calle en busca de paz van y trabajo por eso en los años 90 el MTA con el compañero Hugo Moyano con el compañero Juan Carlos Smith con muchos otros compañeros se opusieron a las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Menem fueron siempre las organizaciones sindicales las que se pusieron al frente de los reclamos hoy el contexto es muy diferente compañeros que que en la época que se lanzó la juventud sindical con Facundo la cabeza hoy los trabajadores vienen hace más de 6 años perdiendo el poder adquisitivo de su salario tenemos los niveles de inflación más altos de los últimos 30 años y se vive un nivel de incertidumbre política y una crisis en la clase política en general que los más perjudicados siempre terminan siendo los trabajadores no queremos volver a tener gobiernos neoliberales que vengan en busca de los derechos pero tampoco nos podemos quedar callados frente a una situación tan difícil para todos los trabajadores por eso es muy importante que los jóvenes y las jóvenes de las distintas organizaciones sindicales volvamos a organizarnos nuevamente y trabajemos en conjunto para los desafíos que se nos vienen compañeros un dirigente sindical desaparecido durante la dictadura llamado Jorge Dipak para los cuales decía el peronismo es el movimiento obrero en sí mismo el 20 de septiembre de 2022 en una marcha que ustedes realizaron en el Ministerio de Trabajo subconductor Facundo Moyano señalándolos a ustedes decía el peronismo son los trabajadores el peronismo es esto señalándolos a ustedes si esto no es peronismo ¿dónde está? y Hugo Moyano siempre nos enseña que mientras quede un solo trabajador en la Argentina el peronismo seguirá vivo por eso tenemos que seguir trabajando todos juntos para mantener vivo el peronismo para reconvertirlo a las épocas que vivimos y seguir luchando por la dignidad de los trabajadores debemos animarnos a dar el debate y proponer las políticas que creamos necesarias para el bien de los argentinos porque ¿quién tiene más autoridad que los trabajadores que son los que generan la riqueza de la tierra y los que forman parte de la rueda de la economía para promover esas políticas que creamos necesarias para el bien de la patria? Voy a citar un fragmento de un discurso que dio el general Perón un 2 de noviembre de 1973 en la CGT que decía ¿por qué las organizaciones sindicales van a renunciar a tener a sus representantes en los tres poderes del Estado que son los que realmente conducen y dirigen a la nación? Por eso compañeros los jóvenes debemos prepararnos y formarnos para estar a la altura de ese debate y para poder dar la discusión para que el movimiento obrero vuelva a recuperar sus lugares en las mesas de decisiones políticas debemos mantenernos unidos para seguir defendiendo de los derechos de los trabajadores y promover un país como nos enseñó Perón de justicia social de movilidad social ascendente donde cada argentino y cada argentina pueda realizarse en una comunidad organizada por eso compañeros para ir finalizando agradecerles agradecer a todo el consejo directivo de SUPA ponernos a disposición y como solemos decir el camionero la única lucha que se pierde es que se abandona muchas gracias invitamos ahora al secretario general de la UOCLA Gerardo Martínez que dirija unas palabras a esta juventud del sindicato de peajes bueno muy bien muchas gracias buenos días compañeras compañeros me gustaría decir en mis primeras palabras tener la oportunidad de estar al lado de un gran líder un gran dirigente que ha dado el peronismo y el movimiento sindical en su lucha como ha sido el ex secretario general y actual secretario general de camionero Hugo Moyano un fuerte aplauso para él quiero saludar también al resto de los compañeros miembros de distintas organizaciones sindicales secretarios generales a decirnos darnos la oportunidad que nos da Facundo que nos da Florencia en tener este diálogo con la con las compañeras con los compañeros de la juventud sindical peronista de Sudba y a decirles que justamente cada una de las actividades tienen su organización sindical y los sindicatos son fundamentales para el desarrollo para el crecimiento de la vida tanto de una forma individual y colectiva porque justamente a los trabajadores a las trabajadoras nadie nos regala nada lo poco o lo mucho que podamos llegar a tener en base al sacrificio a la inteligencia a la unidad a la solidaridad y a la organización quien nos dio la oportunidad de generar un sindicalismo diferente un sindicalismo revolucionario combativo pero sin que tengamos que utilizar ninguna doctrina foránea él nos dio la oportunidad una identidad nacional vinculada a las cosas más fundamentales que tiene que ver con nuestro acervo patriótico a nuestra historia como Argentina y él no nos regaló el pescado por decirlo de alguna manera nos enseñó a pescar y eso fue el general Perón y la compañera Evita la que nos dio la oportunidad de trazar un camino diferente desde lo que es la presencia y la fortaleza del movimiento sindical argentino y en dos minutos voy a decirle por qué somos diferentes lamentablemente en la región en nuestra región de la América de la América Latina y el Caribe y Centroamérica existen otras centrales sindicales pero que justamente no tienen una identidad vinculada a la patria grande o a un desarrollo esquemático de lo que significa la representación sindical de trabajadoras y trabajadores con una identidad y con una doctrina que esté relacionada con la historia de nuestros pueblos ellos responden a ideas y a posturas y a doctrinas que nada tienen que ver con la realidad de nuestra región muchas veces se daba de que cuando el sindicalismo argentino tenía que presentarse en los seminarios o en los debates internacionales ese sindicalismo clasista unitario como se llama nos miraba de reojo a nosotros decíamos que éramos sindicalistas burócratas porque nosotros teníamos una identidad sobre la relación que debe existir en el protagonismo del Estado el resto de la sociedad y el papel fundamental que jugábamos los trabajadores y los trabajadores para el crecimiento y el desarrollo de nuestra nación pasa el tiempo hoy muchas de esas organizaciones sindicales admiran y respetan lo que es la conducta y esa historia que se representa desde el año digamos 43, 45 en adelante dentro del sindicalismo argentino y creo que cuando hoy uno analiza las distintas centrales sindicales por ejemplo la JUT de Brasil que es una de las centrales sindicales más importantes de nuestra región o la de México que también es muy importante ellos ven la capacidad de gestión la capacidad de identidad y de pertenencia que tiene el movimiento sindical argentino no solamente para defender y representar los derechos profesionales en los lugares de trabajo sino fundamentalmente que cada organización sindical ha generado un colectivo de respuesta de responsabilidad social para darle una identidad una formación una capacitación un destino diferente no solamente al trabajador que es afiliado a nuestro sindicato sino a la familia en su conjunto para decirle vení estudiá capacitate acá tenés una escuela de formación acá tenés un camping acá tenés un hotel acá tenés un teatro eso que todos nosotros lo vemos como parte digamos de nuestros contenidos de las fortalezas que tiene el campo sindical el resto de la región no la tiene digo esto porque en todo el mundo debe haber alrededor de 300 centrales sindicales la confederación general de trabajo la historia del movimiento sindical argentino vinculado al peronismo representa la quinta en el poder de capacidad de negociación y de representación de trabajadoras y trabajadores compañeros eso tiene que ser un orgullo para todos nosotros pero bueno esto un poco yo lo decía atendiendo que muchos de ustedes hoy están sentados acá y a lo mejor hace un año ni se imaginaban que iban a estar sentados digamos aplaudiendo escuchando discursos y siendo parte de la vida estructural de una organización sindical hoy ustedes son parte de esa realidad hoy justamente la formación de la juventud sindical peronista de SUTBA ¿no es cierto? tiene un objetivo como la mayoría de las que tenemos la juventud sindical peronista es formar cuadros capacitarlo porque no podemos improvisar vuelvo a reiterar nadie nos regala nada por lo tanto nosotros tenemos que saber encontrar en la inteligencia en la capacidad y en la dinámica de lo que significan nuestros cuadros sindicales porque hoy los que estamos como dirigentes sindicales somos ave de paso hoy estamos y mañana no estamos y creo que algo fundamental los únicos dueños de los sindicatos son los trabajadores y la trabajadora los dirigentes no los dirigentes tenemos que dar respuesta a la necesidad de que plantean nuestra base esto refleja un poco lo que eran las primeras charlas porque tanto Hugo como yo nacimos de la juventud sindical peronista de cada una de las organizaciones yo les quiero transmitir en aquellas épocas no es cierto había un canto que gritábamos ¿no? decíamos cansado de tanta rosca y de verlo negocial sacamos de nuestra mochila el bastón de Mariscal ese era un grito de guerra cuando veíamos digamos que nuestra fuerza política nuestros dirigentes políticos buscaban denigunear la capacidad de representación y el poder político que representa la Confederación General de Trabajo y los movimientos sindicales que están identificados y cada una de las organizaciones sindicales ahora estamos complicados estamos complicados en una Argentina inédita nadie entiende nada menos nosotros no podemos comprender que tengamos casi un 40% de nuestra sociedad expuesto a vivir en la pobreza yo lo digo y forma parte de una realidad que genera un gran debate en el año 84 Alfonsín presidente democrático después del proceso dictatorial lanzó las cajas de pan plan alimentario nacional 700.000 cajas fue un debate en la sociedad como puede ser que siendo Argentina una reserva alimentaria que exportamos casi 400.000 toneladas de alimentos vendiéndole al mundo haya argentinos que no tengan la posibilidad de acceder a un plato de comida hoy son 12 millones hoy son 12 millones entonces la pregunta que nos tenemos que hacer en principio nosotros porque somos la fuerza viva de la sociedad argentina que es lo que ha pasado en Argentina por qué tenemos este resultado por qué nos quedamos estancados en que únicamente somos 6 millones de trabajadores que somos parte de la formalidad de lo que se llama económicamente población económicamente activa somos 6 millones cuántos tendríamos que ser 12 millones y somos 6 millones cuánta cantidad de compañeras y compañeros que quieren trabajar y no consiguen trabajo son rehen de lo que se le da a partir de la política de protección social que hace el gobierno que son los subsidios pero sabemos que ese es un emergente es una realidad que tenemos que modificar lo único que nosotros sabemos con esto termino y por eso es importante la fortaleza y la capacidad de mirada estratégica que tenga el movimiento sindical la juventud sindical las organizaciones sindicales es de que esa esa realidad la tenemos que cambiar nosotros representamos la demanda somos la voz de la demanda de la sociedad en su conjunto y de aquellos que necesitan reclamar para vivir mejor del otro lado está la oferta que el sector de la capacidad instalada los empresarios nosotros decimos para que haya un trabajador debe haber un empresario y para que haya un empresario debe haber un trabajador por lo tanto nuestra lógica es más allá de la fortaleza que podamos tener y de la bronca que tengamos que poner en evidencia en una negociación que esa negociación bilateral es virtuosa es la que nos da la oportunidad de mejorar como decía recién el compañero una movilidad ascendente pero que es lo que está faltando acá quienes son los que manejan la decisión de que la democracia occidental la democracia sea una herramienta para transformar y mejorar la situación de nuestra sociedad es la política que es lo que decimos nosotros queremos que la política sea del oficialismo de la oposición que tiene representación parlamentaria se dejen de joder que se dejen de discutir dentro del palacete que de una por todas generen política de estado atendiendo las necesidades sobre la base de esta trilogía desarrollo producción y trabajo y acá nosotros tenemos en nuestra mano y en nuestra mente la inteligencia y la capacidad para transformar la realidad que tenemos hoy tristemente gracias compañera gracias compañero gracias Facundo compañeros ahora sí cedemos la palabra a nuestro secretario general adjunto Facundo Moyano muchas gracias compañeros primero primero quiero agradecerles a ustedes por estar acá muchos hicieron un viaje largo para poder estar presentes y darnos el olor de hablarles a todos ustedes quiero agradecerle a Florencia porque le pedí hablar cuando pensamos el acto de lanzamiento de la juventud sindical de nuestro sindicato que nunca tuvimos una juventud sindical tal vez por el hecho de que hace 17 años nos tocó hacernos responsables de una organización de jóvenes trabajadores siendo jóvenes los dirigentes asumí asumí la secretaría general del sindicato único de trabajadores de peajes a los 23 años asumí la conducción de la juventud sindical a los 25 y fui legislador gracias a ustedes y por supuesto al movimiento obrero a los 26 años tal vez por eso nunca se nos puso la idea de organizar la juventud sindical porque ya éramos juventud sindical haciéndonos cargo de un gremio muy chico pero como dice Hugo siempre hay gremios chicos pero que son grandes de grandeza y creo que hemos conseguido ese objetivo de convertir a esta organización de 7.000 trabajadores en una gran organización y esto no lo construimos a partir del objetivo que se puso un dirigente o varios dirigentes sino a partir de hacerse cargo todos como lo acaba de decir Gerardo de que son parte de una organización sindical la grandeza la construyen los trabajadores no los dirigentes pensaba hace mucho tiempo que vengo pensando en que aporte podemos hacerle al sindicalismo a la política al peronismo que propuesta o que debate tenemos que dar que acciones podemos construir y justamente para pensar en el debate que hoy día se está dando dentro de la política y dentro del peronismo en particular es una cosa a la que hizo referencia nuestro secretario ahora general de la juventud sindical suba Marcos Cortés secretario gremial del sindicato y es algo que aprovechando la presencia de Gerardo se lo comenté el otro día por mensaje lo voy a decir porque no es que me ayudó a descubrir el significado del peronismo y de este concepto pero vi como en una expresión de una canción tan sencilla podía encerrarse un concepto tan amplio y tan significante que es un axioma del peronismo los compañeros de la UOCRA en Mar del Plata me invitaron a un acto cuando trabajaba en el pañol de una obra delegado se llamaba Pablo digo vamos un acto bueno estuve con los compañeros y me quedó resonando una canción que cantaba los compañeros que seguramente la deben seguir cantando que decía vamos la UOCRA vamos vamos de corazón soy argentino soy peronista quiero vivir mejor ahora la vamos a tomar nosotros y en ese sentido de como sintetizar este concepto tan amplio y tan relevante para nuestro movimiento que está muy lastimado es el de la movilidad social ascendente porque querer vivir mejor querer estar mejor es no conformarse y es el debate que tenemos que empezar a dar es el debate que tenemos que construir no solamente no quedándonos callados cuando veíamos el video recién veíamos a muchos compañeros algunos en blanco y negro como el general Perón que fue el iniciador de todo esto que fue el que incorporó a la clase trabajadora o mejor dicho a los trabajadores porque hablar de la clase trabajadora no es de peronista porque el peronismo no es clasista ni excluyente el peronismo integra a una confluencia de clases como recién lo definía el compañero Gerardo Martínez veíamos al compañero Rucci asesinado por ser leal a Perón por eso lo reivindicamos por el mensaje por la representación que implicaba el acuerdo gremial empresario que Perón que Perón definió veíamos como la resistencia en la dictadura encabezada por el compañero Saúl Ubaldini y veíamos por supuesto a Hugo Moyano que queda un poco redundante ya el evento político en sí y por eso les quiero pedir disculpas porque hay un exceso de Moyanismo en este evento creo que es el primer evento sindical creo que es el primer evento sindical y político donde van a hablar tres Moyano Jero, Facundo y Hugo pero tiene un significado y por eso quise hablarles a ustedes como fundador de una juventud sindical que de la mano de Néstor Kirchner construyó nuevos desafíos y paradigmas dentro del movimiento obrero y como podemos quedarnos callados si vimos a dirigentes reclamando en diferentes momentos de la historia como podemos no decir nada o no hacer nada frente a una realidad de casi un 60% de niños y adolescentes que están sumergidos en la pobreza como podemos estar callados e inactivos ante una realidad de una inflación proyectada de 120% que ya estamos en más de 100% que somos uno de los cinco países en el mundo que están los tres dígitos y obviamente que hay causas que hay responsables y que hay culpables de esta situación culpables por acción circunstancias imponderables que nos llevaron a una situación de crisis y esto no significa criticar a un gobierno estamos agradecidos de la presencia de funcionarios del gobierno de intendentes de secretarios de estado de funcionarios empresarios como Gonzalo con el cual venimos trabajando hace tiempo el ministro de transporte Diego Juliano con el cual venimos trabajando diferentes proyectos pensando en el futuro en el presente y en los desafíos que nos presenta tanto el presente y el futuro pero quedarnos callados sería no cumplir con el rol histórico que nos corresponde con el mandato histórico que tenemos y en ese debate de la movilidad social ascendente contra igualar para abajo contra el conformismo de decir en las cuatro revoluciones industriales siempre se dijo que iba a haber menos trabajo en la primera la de la mecanización rompía las máquinas en la segunda la de la electricidad iba a haber un 70% menos de trabajo en la tercera la de la informática iban a haber desempleados en el mundo en esta la de la digitalización la 4.0 como dijo Florencia va a haber un 70% menos de trabajo según muchos analistas políticos nosotros realmente no sabemos que va a pasar de acá a 20 años nosotros estamos preparados para dar los debates necesarios acerca de qué función cumple la inteligencia artificial qué función cumple la automatización pero queremos adaptar la tecnología al trabajo y no el trabajo a la tecnología ese es el gran debate que tenemos que dar y el debate ideológico que tenemos que dar lo tenemos que dar hacia adentro y hacia afuera porque nos están planteando desde las acciones desde la derecha o desde el liberalismo directamente que hay una sociedad para poco y desde la izquierda mucha contenida dentro de nuestro espacio y nuestro movimiento que hay que conformarse con la precariedad laboral como modelo de organización social por eso no nos puede sorprender que la precarización laboral institucionalizada y con representación política tenga más diputados en el Congreso de la Nación que la CGT y nosotros como gremio compañeros no estuvimos callados y tampoco estuvimos inactivos y ustedes lo saben mejor que yo seis medidas de fuerza hicimos la última medida de fuerza significó el pedido de quita a personalidad gremial y ¿saben cuál fue nuestra respuesta? otra medida de fuerza más porque hay una cosa que no nos van a poder hacer que domesticar nos enseñaron a hablar nos enseñaron y nos formaron para salir a decir para salir a proponer pero también para salir a luchar y demostramos con lucha que estamos parados que estamos de pie y ese es el mensaje que le tenemos que dar a la juventud nada se consigue sin lucha nada se consigue sin pelea es cierto que ninguna de las revoluciones industriales genera un desempleo hubo más trabajo pero ese trabajo que se generó significó también la lucha y la pérdida de muchos compañeros y compañeras la persecución la desaparición esa es nuestra historia y nos tenemos que hacer cargo y hoy no podemos decirle a los jóvenes trabajadores estudiantes o que no trabajan ni estudian que se tienen que conformar con casi un 60% de pies en la pobreza con un 100% de inflación no le podemos pedir que militen eso le tenemos que pedir que militen trabajo con derechos e inclusive la discusión que tenemos que dar hoy es trabajadores con derechos por debajo de la línea de pobreza no nos tenemos que conformar con que la precariedad laboral sea un modelo de organización social y política no queremos pobres en el congreso una cosa es defender a los pobres y otra cosa es defender a la pobreza como concepto ese es el debate que tenemos que dar queremos trabajadores dignos no queremos una patria cartonera queremos que ese cartonero tenga dignidad y queremos una parte de trabajadores con movilidad social ascendente y con justicia social eso es lo que nos diferencia es mentira es una falacia es una falacia que la movilidad social ascendente y el pleno empleo es parte del relato o del recurso discursivo de quienes pudieron vivir una etapa de movilidad social ascendente y pleno empleo algunos hasta criticaron a la vicepresidenta por decirle la plata que es posible esa sociedad nosotros creemos que es posible y no solamente creemos y soñamos que es posible lo vamos a practicar lo dijo Marcos lo hicimos en el sindicato de peaje creamos un gremio de trabajadores que estaban olvidados en un gremio con trabajadores con dignidad con respeto y con movilidad social ascendente y eso lo hicimos luchando por derecha y por izquierda no dicen que no es posible y algunos dicen no pero el peronismo se quedó bien está en el pasado compañeros ¿saben cuál es el eje los ejes de los debates hoy de los debates políticos? el liberalismo y el marxismo aparecen personajes de adentro a afuera de nuestro espacio político y personajes inventados por los medios de comunicación que apenan a la bronca de la gente por los fracasos de la dirigencia en general acá no se trata de buscar culpables o responsables que discuten ideologías de hace 170 años que fracasaron primero que son más viejas que lo que nosotros queremos discutir y segundo que no fueron realidades efectivas que contuvieron la necesidad del pueblo ese fracaso no puede volver a la Argentina pero tampoco podemos detenernos y que nuestro discurso el del peronismo y el del sindicalismo sea la derecha viene por sus derechos yo me pregunto ¿por cuántos derechos van a venir? tenemos 60% de pibes que están en la pobreza tenemos más de un 40% de precarización laboral tenemos 52% de pobreza en el conurbano hay que cambiar hay que darle vuelta a esa frase de que la derecha viene por nuestro derecho y decir estamos elaborando una propuesta para darle derechos a los que no los tienen eso es el peronismo y esa fue la realidad efectiva que se construyó no fue verso hace 10 años que venimos relatando la historia hace 10 años salvando algún año que el salario le puede ganar a la inflación que se viene igualando para abajo por eso reclamaba Hugo en el 2012 en el 2013 en el 2014 cuando se hizo una devaluación innecesaria cuando se produjeron despidos cuando se optó como modelo de organización social la precariedad laboral y no estoy hablando en contra de los trabajadores que lamentablemente tienen que vivir una situación que tiene que ser coyuntural de recibir un beneficio social del Estado eso tiene que ser un pasaje tiene que ser un puente hacia la justicia social nosotros no discutimos inclusión nosotros discutimos justicia social y la justicia social es movilidad social ascendente la justicia social son trabajadores con derechos no pobres porque ese es otro debate que también tenemos que dar hoy hay trabajadores y lo discutimos con un montón de compañeros veo acá a los compañeros municipales de Merlo de Moreno ayer estuvimos con el Secretario General de la Confederación de Municipales de Avellaneda no nos pueden convencer que un trabajador registrado con derechos entre comillas cobre 40 lucas compañeros y acá no estoy hablando en contra de ningún intendente pero los compañeros municipales cobran 40 50 100 lucas están por debajo de la canasta básica alimentaria no podemos decirle a los jóvenes que eso es peronismo eso lo tenemos que rechazar y tenemos que militar para que el peronismo sea que nosotros pudimos lograr el peronismo de la movilidad social ascendente no tengamos miedo de criticar no tengamos miedo de dar el debate ayer hablaba con un compañero me decía si no criticamos si no damos el debate y le estamos haciendo mal al peronismo no nos encerremos en la lógica de que hay que ser verticalista cuando el movimiento peronista es amplio da el debate tiene crítica y autocrítica como decía el General Perón en conducción política si no tenemos la capacidad autocrítica no solamente de la dirigencia política sino de la dirigencia sindical también no podemos avanzar nunca compañeros si no reconocemos errores si la consigna es lo que viene es peor y hace años venimos compitiendo a ver quién es menos peor tenemos que dejar de construir o de relatar la historia tenemos que empezar a construir el presente y eso se construye como dijo Florencia con organización que es lo único que vence al tiempo tenemos que avanzar hacia ese sindicalismo que concibieron tantos dirigentes que vimos en el video que emociona y tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca a mí me tocó conducir la juventud sindical a los 25 años 24 hoy ya tengo 38 le tengo que dar lugar a otros compañeros por eso me pone contento que Gero como Secretario General o Secretario de Juventud de la Federación de Camineros haya hablado y haya hablado también la verdad que nos sorprendió a todos pero siempre sorprende antes de que jugáramos al fútbol todos pensamos que era malo y es bueno jugando al fútbol es bueno también hablando pero tiene a quien salir Hugo la verdad que agradecerte por esta oportunidad de venir a escuchar a la juventud sindical de nuestro gremio es darnos un aporte de energía y entusiasmo para seguir adelante hoy estamos hoy estamos en una situación de crisis económica de crisis política de crisis social contenida de crisis cultural de crisis de valores como dije antes hubieron imponderables la pandemia la guerra hubieron responsables o culpables Macri hubieron imponderables más cercanos la sequía pero como también lo charlaba con otro compañero nuestro trabajo no es buscar culpables y responsables de las cosas malas que le pasan a nuestro pueblo ya sabemos donde están ya hicimos ese análisis y de todas las implicancias que esos factores ponderables imponderables se tradujeron en lo que estamos viviendo hoy en esta situación de crisis lo que tiene que hacer el peronismo aparte de dar la vuelta de rosca de que la derecha viene por todo es buscar los responsables y los referentes para solucionar los problemas ya sabemos quienes los generaron nuestra responsabilidad es buscar las soluciones para resolverlo y no se resuelve criticando se resuelve proponiendo se resuelve dando la pelea se resuelve demostrando que no perdimos la calle tenemos que volver a llenar el estadio de River no podemos ni llenar el estadio de defensores de Belgrano y eso habla de la crisis que hay no solamente en la política sino en el sindicalismo tenemos que volver a llenar la 9 de julio con laburantes con laburantes que aspiren a vivir mejor como dice la canción de la UOCRA con laburantes que defiendan la movilidad social ascendente con laburantes que la hayan conseguido y con dirigentes que se hayan preparado para el debate porque saben que compañero nosotros podemos discutir muchos cargos hace casi 2 años yo tenía un cargo tenía una banca de diputados la que conseguí gracias a ustedes pero saben que compañero si no hay proyecto que discutir no hay cargo que tener y fue una de las razones por las cuales renuncié a la banca de diputados de que sirve un cargo si no hay proyecto que discutir si el proyecto es una disputa de poder si desde adentro del gobierno le pegan a nuestro ministro de economía que agarra un fierro caliente si los propios que predican y militan la precariedad laboral como forma de organización en nuestra comunidad denostan a los que se hicieron cargo de problemas que no generaron es momento de decirle basta a esos compañeros y a los que están enfrente no queremos enfrentarnos a nadie pero si queremos dar al debate saben por qué queremos dar al debate saben por qué queremos crear acciones porque es el rol histórico que nos compete es el rol histórico que tenemos por el lugar objetivo que ocupamos en la sociedad quienes generan la riqueza de la tierra tantas veces lo dijo Hugo Moyano los trabajadores es mentira que tiene que haber una sociedad donde pocos produzcan para que muchos vivan desde los subsidios y con esto no estoy diciendo que no tiene que haber una política social pero el peronismo y la justicia social no son solo políticas sociales gobernar sigue siendo la necesidad de crear empleo y ese trabajo que se tiene que crear es el trabajo que tienen ustedes gracias a Dios pero más que gracias a Dios gracias a la lucha que nos inspira Dios porque todo lo que conseguimos los sueldos por más que estén devaluados por más que un cajero en el 2017 cobraba 2.200 dólares y hoy cobra 700 por más que nos pidan la quita de la personalidad gremial por más que las condiciones de trabajo sean peores por más que la automatización amenace la fuente de trabajo nosotros la seguimos peleando y eso es lo que tiene que seguir haciendo la juventud pelea lucha porque el que no lucha se estanca como el agua y el que se estanca se pudre nosotros no nos vamos a pudrir nosotros vamos a pudrirla vamos a salir a la calle vamos a recamar lo que le corresponde al conjunto de los trabajadores no nos vamos a conformar vamos a luchar por la pobreza social ascendente vamos a luchar por el pleno empleo vamos a luchar por la fuerza con la que luchamos todo este tiempo muchas gracias Hugo muchas gracias a todos los compañeros fuerza ZUSPA aplausos luego de estas enormes palabras convocamos a que tome la palabra a un dirigente indiscutido quien nos dio el apoyo durante muchísimo tiempo el secretario actual del sindicato de choferes de camiones el compañero Hugo Moyano me hacen trabajar esto me hace acordar lo que en una oportunidad dijo Horacio Baraní por ahí lo escucharon siempre lo repito dicen que a Horacio Baraní lo invitan a un asado bueno van al asado comen asado toman su hirito todo y al rato que están ya terminando vienen y traen una guitarra toquese algo cantese algo como me hacen trabajar si invitan a un arbañil y hacen hacer un paredón por eso que me hacen trabajar a mí bueno en principio muchísimas gracias a la compañera secretaria general al compañero secretario junta en nombre de ellos a toda la comisión directiva de esta gran organización encontramos que ver con todos los compañeros que se han invitado los compañeros funcionarios los compañeros todos realmente es importante este inicio de la juventud también teniendo compañeros secretarios generales de otras organizaciones que nos permiten lograr los objetivos que tenemos que tener en este momento tan especial que vive el país hacer todos los esfuerzos para unirnos y lograr continuar en un gobierno que no venga aquellos que pretenden o intentan si llegan al gobierno sacarle todos los derechos a los trabajadores eso sería lo peor que podrían hacer no solamente el daño que le hacen a los trabajadores por los derechos conquistados hace muchos años ¿no es cierto? con la el gobierno del general Perón y Eva Perón que hoy pretendan eliminarlo esto es una eso muestra la incapacidad de aquellos que se promueven o quieren ser presidente sacarle los derechos a los trabajadores hoy sería un retroceso muy grande en una sociedad que tiene una cultura del trabajo y como bien se dijo todos los compañeros mencionaron no vamos a permitir que nos quiten los derechos después de tantos años de lucha y sacrificio que hemos tenido por eso por eso por eso compañeros esta iniciativa que ha tenido esta organización gremial de lanzar la juventud me parece muy importante y justamente en el momento tan especial como que se realiza siempre cuando me tocó estar algunos años en la un par de años ¿no? 12 años siempre decía una cosa es una organización grande y otra cosa es una gran organización con esto está demostrado que al no ser una organización sindical tan numerosa como muchas somos es una gran organización porque esta iniciativa que han tenido realmente es muy importante para todos en general y en particular para los trabajadores del peaje y bien se decía todos los compañeros lo mencionaron las compañeras y compañeros que hicieron bien se decía la permanente lucha que hemos sostenido desde hace muchos años y bien se decía cuando a veces nos corría la policía nos pegaban o sea esto demuestra que antes era una forma de ir creciendo hoy la forma de ir creciendo para eso se hace la justicia es viendo estudiando escuchando antes el que más palo recibía ese era un poquito iba avanzando en su carrera sindical por eso a mí me han pegado tantos palos que más o menos avance algo llegando a secretario penal del gremio pero esto es así es importantísimo compañeros y compañeras que en este momento tan especial y en el futuro transmitamos a todos los trabajadores la necesidad de estar unidos la necesidad de estar todos juntos porque no me canso de reiterar hay quien que sabía más que nosotros nos decía vuestro lo arreglamos entre todos no lo arregla nadie y fundamentalmente nuevos trabajadores y en ese discurso ese fragmento que pusieron de Perón cuando decía trabajadores unanse porque de la unidad de los trabajadores saldremos la belleza de la patria esta es la realidad esta es la realidad que vimos por eso reitero ¿no es cierto? esta iniciativa que han tenido y es importante que se le transmita a todos los trabajadores ¿no es cierto? de adultas organizaciones gremiales que tengan la misma iniciativa porque todos tenemos una juventud sindical en la organización pero hay que motorizarla hay que darle la vivencia necesaria para que los jóvenes ¿no es cierto? en el futuro sean los responsables de conducir los destinos de organizaciones gremiales que vamos a mantener con el esfuerzo que sea necesario todos los derechos todos los derechos que corresponden a los trabajadores porque uno cuando ve estos políticos este filósofos de la economía de todo lo que está sufriendo el país que dicen que quieren responsabilizar a los trabajadores de todo el momento que está pasando el país estamos pasando un momento especial pero también tengámoslo en cuenta compañeros que hemos vivido cosas que no habían ocurrido en el mundo hacía años que no ocurría y ahora que no la pandemia por ejemplo la pandemia fue un tema muy complicado y ustedes lo vivieron como lo vivimos nosotros como lo vivieron todos y siendo una actividad esencial como fue denominada yo recuerdo que nuestros trabajadores los camioneros tenían que ir a una provincia y no lo dejaron entrar y no tenían 8 o 10 días en una provincia por no dejarlo entrar porque tenían miedo que contagien a los que estaban dentro de la provincia o sea todo eso trajo un momento muy especial ¿no cierto? que hizo que todo cambiara un poco la pandemia sin lugar a duda esto lo dije en los especialistas ha cambiado un poco la mentalidad de todo siempre tengo el costumbre de traer cosas ¿no cierto? que se han visto hace pocos días por ejemplo cuando veíamos la el rey cuando ponen el rey de Inglaterra lo ponen en su lugar por allí después de la muerte de la reina no han sido reconocidos y veíamos todo ese carraje de oro todo eso todo eso que exhibían todo eso que mostraban yo me pregunto eso todo eso que hicieron estos señores es como consecuencia de los de los coloniajes que han hecho en distintas partes del mundo no hablemos de África porque la han robado la han robado todo y lo exhibían lo exhibían como si fuera bueno es lo que ellos tienen entonces uno pensaba en ese sentido cuando ocurre algún tema acá algún problema con cualquiera que ocurra acá con el presidente con un ministro los medios los medios que se encargan de tratar de de que todo lo que ocurre magnificarlo más ¿cierto? en contra del gobierno no decían que a 48 horas antes de que pongan en función al rey al rey nuevo el rey viejo pero el rey nuevo con perdón de la expresión no habían cagado a huevaz ¿ustedes se enteraron ustedes de eso? al rey lo cagaron a huevaz bueno un tipo un pibe joven que le tiró un par de huevos ¿no es cierto? y después la gente lo insultaba en muchos lados pero ahí nadie decía nada nadie decía nada entonces esto significa que el poder mediático está trabajando con todos los esfuerzos para tratar de de no perder el poder económico ¿no es cierto? que tiene en muchos países del mundo e inclusive en otros países por eso hay que tener mucho cuidado ¿no es cierto? cuando vamos a expresarnos la voluntad que tenemos con esa arma fundamental que es el voto tenemos que tener mucho cuidado a no equivocarnos porque yo he hablado con mucha gente con muchos compañeros y decían que en el gobierno anterior se habían equivocado habían votado a un personaje que evidentemente lo único que hizo es deudar más al país que las futuras generaciones se van a hacer cargo entonces esto es importante compañeros que en este en esto que hay esta iniciativa que ha tenido esta organización de de formar ¿no es cierto? o poner en funcionamiento la juventud sindical de este gremio es importante que todo esto se sepa ¿no es cierto? para no cometer de estero los errores que se cometieron votando gobierno equivocado ¿por qué? porque la prensa la prensa es muy poderosa es muy fuerte y se encarga permanentemente ¿no es cierto? de tratar de ver todos los malos que hay ¿no es cierto? sin mostrar una realidad inclusive que vive en otros países del mundo otros países del mundo fíjese lo que está pasando en Francia Francia está en muy gran permanente violencia tremenda sin embargo eso no lo pasan mucho lo pasan muy poquito algunos medios de comunicación por eso reitero es muy importante que todo esto lo sepamos e inclusive yo le digo a mis trabajadoras de la actividad nuestra yo les digo muchachos trátenlo en su familia trátenlo con el resto de su familia trátenlo con los vecinos y díganle traten de transmitirle lo que está haciendo el poder dominante para no solamente quedarse con el territorio avanzar sobre los derechos de los trabajadores sino entregar el patrimonio de los argentinos que son que es uno de los países más bendecidos por la mano de Dios ¿no es cierto? como en nuestro país fíjense cuando en plena pandemia habrán escuchado cuando alguien dijo y páguenle con la malvinas a la vacuna bueno esto es lo que ellos quieren hacer quedarse con el resto con el resto de lo que queda del patrimonio y tenemos lo rígido tenemos la suerte ¿no es cierto? de haber sido bendecidos por la mano de Dios tenemos todo tenemos ayer estuvimos en una reunión con los compañeros de los gremios de energía que nos toca también estar presente y están están en vaca muerta es el futuro durante 30 años para el país porque sale el petróleo no convencional que no afecta al medio ambiente el petróleo no convencional no afecta al medio ambiente si el tradicional si lo nos afecta tenemos hasta esa suerte que tenemos el petróleo que no afecta al medio ambiente tenemos el gas y tenemos el litio y eso es lo que los poderes dominantes quieren quieren por todos los medios quedarse en el poder para entregar todo ese tipo de riqueza que tienen los argentinos para llevárselo y hacer lo que hicieron con la riqueza de nuestra durante muchos años por eso compañeros simplemente humildemente les quiero agradecer la posibilidad de estar en este acto tan importante y me hace recordar cuando Rillense creó esta organización cuando Rillense creó esta organización empezó como toda con algunos compañeros que estaban este tenían la necesidad de expresión para formar esta organización y cuando yo lo vi en ese momento a Faculto digo ¿qué va a hacer? no, nosotros estamos trabajando para que ¿está seguro lo que está haciendo? sí, sí nosotros vamos a ser buenos de telepadela gracias a Dios salió bien ¿no es cierto? y hoy tenemos una gran organización les voy a hacer un comentario un comentario que tiene que ver con esto tiene que ver con todo este esfuerzo que se está haciendo para sumar voluntad estoy viviendo con una persona que realmente nos conmovió desde el punto de vista humano nos conmovió porque tuvimos en realidad que lo que en el cháuz hace que te me invitaron a mí yo estuve presente estuvimos con Esteban Burrich que nos dio un documento ¿no es cierto? nos pareció muy importante el documento porque con la con la idea de sumar todas las voluntades de terminar con la grieta ¿no es cierto? pero discutiendo los temas principales del país por supuesto que si estamos nosotros el tema el tema laboral lo vamos a discutir a muerte ¿no es cierto? y todos los temas que tengan que ver con el país lo vamos a discutir pero eso es muy importante por varios motivos primero que estuvimos muchas organizaciones gremiales que durante mucho tiempo estuvimos separadas estuvimos divididas estuvimos pensando de otra forma y hoy hoy esta situación que vive el país nos obliga compañeros y yo se lo digo por la experiencia que tengo nos obliga a hacer el esfuerzo para que terminemos con las diferencias y nos pongamos a trabajar con un solo objetivo mantener los derechos a los trabajadores y que el país sea más grande y más rico y toda la riqueza sea para beneficiar a quienes las producen que son los trabajadores este es el esfuerzo que se está haciendo y esta es la tarea que tenemos que hacer en todos por eso quienes hablan no tenían mucha acercamiento a muchas organizaciones gremiales sino sin embargo conversamos hace un tiempo y nos dimos cuenta y vemos por la experiencia que tenemos la necesidad de sumar todas las voluntades necesarias para salir adelante porque los únicos los únicos que están en mejores condiciones para sacar el paráneo adelante son los trabajadores compañeros por eso por eso quiero recordar algo ya para terminar quiero recordar algo lo he dicho en otras oportunidades también que decía el compañero Juan Manuel Malacio de la UTA Juan Manuel Malacio decía lo tengo memorizado decía que había un niño que decía el día de mañana me preguntarán mis hijos y mis nietos ¿por qué estamos tal mal? y yo le responderé estamos mal porque no alcanzó la lucha que yo vi pero me sentiría muy mal si le diría estamos mal porque yo no luché por eso hay que seguir luchando compañero enormes palabras gracias Hugo y para darle un cierre formal al acto queremos invitar nuevamente a Florencia Florencia Cañabate para para darle un cierre compañeros tenemos un presente para el compañero Florencia quien le va a dar el cierre formal a este acto ahí va a escuchar ahí estamos bueno emocionante como siempre recién le decía a Hugo como llega esa frase ¿no? ¿por qué estamos tan mal? seguramente no va a ser porque no luchamos somos lucha como se lo digo siempre y tomando puntos como se los dije en principio prepárense discutan ideas traten cada día de ser mejores el país el movimiento obrero y el SUTPA nos necesita y como segundo punto agradecerles a todos y a todas que hacen grande a esta organización muchas gracias y espero un poquitito es un orgullo Hugo para mí como trabajadora como militante entregarte este reconocimiento secretario general de la CGT porque aunque digan que no para nosotros lo seguís siendo gracias 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 Cuando te tenga más que tus ojos, respire tu espanto, dale tus venas para su canto. Y no veo rectos, aún no se siente, es un beso. Cuando te encuentres sobre su piel, te estás parado, te has tocado.